Hacemos la denuncia, el joven es Cristian Longo, la denuncia la radicó el hermano de que se había desaparecido. Nosotros a través de averiguaciones, ¿no es cierto?, contatamos de que no era así. Al joven se lo había retirado de acá, Vicuña Máquena, la madrastra, la cual vive en Córdoba. Bueno, se recibió la denuncia y se le dio toda la fiscalía, ¿no es cierto?, que bueno, oportunamente va a dar la directiva ya que el joven se encuentra en la ciudad de Córdoba con su madrastra. Es más, nosotros tuvimos contacto por teléfono con la hija, ¿no es cierto?, de la señora esta. ¿Y cómo llegan a la investigación hasta, bueno, dar de que el joven estaba con su madrastra? Bueno, el mismo hermano nos había manifestado de que le había trasladado de acá un auto rojo y que le había llevado la madrastra. Entonces nosotros nos comunicamos con ella porque había dejado un teléfono y nos confirmó que sí, que lo tenía ella y que manifestó que Cristian se había querido ir con ella a la ciudad de Córdoba. Lo que no entendemos, digo, porque de alguna manera también se usó nuestro medio y mi programa para, bueno, que esta familia o este chico fuese a hacer una denuncia pública de la desapresión de un hermano, teniendo en cuenta que lo que estás contando sabía de la cosa. Sí, bueno, en primer medio, la primera denuncia que nosotros recibimos no se sabía quién la había llevado a Cristian. Lo que sí, él después se ve que a través de averiguaciones o alguien le dijo de que la que lo había llevado ha decidido la madrastra. Por eso él se presentó acá en la comisaría manifestando esto. Nosotros averiguando, constatamos que efectivamente lo tenía la madrastra. Una última pregunta y tiene que ver, para ver si es que hay información respecto a cómo sigue la causa del hecho ocurrido hace más de 15 días aquí entre la mamá y la criatura. Bueno, la mamá sigue en la unidad carcelaria, ya quedó en mano la justicia. Yo creo que, no sé si en la semana pasada, han tomado ahí la declaración declaratoria. El joven a la ley se fue dado de alta, se va a ir con su padre a la localidad de Jovita. Y, bueno, estamos esperando ahí a ver qué es lo que la justicia decide, ¿no es cierto? Ya fue imputada, hay que esperar no más el juicio, a ver cuál va a ser la pena correspondiente al caso. Y saber qué va a pasar con los chicos, ¿no? Teniendo en cuenta que si bien hay un mayor que hoy está aquí en Maquena, el otro que sería Jovita, pero hay un chico de 5 años. Sí. Bueno, eso ya lo va a determinar la justicia. Como se determinó que el joven se va a quedar con su padre, ahí en la localidad de Jovita, se verá correspondientemente con el menor de 5 años.